Imposible El día que te marcharías llegó Indecible ¿Cómo hago pa' describir este dolor? Inestable El mundo se derruba a mi alrededor Plasta nuestro amor Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Adiós de Sin Bandera Básicamente los acordes son los mismos en toda la canción Y hay una parte donde vamos a meter un acorde, una variación Pero es básicamente los mismos acordes que estamos utilizando en la canción Vamos a comenzar directamente con una introducción Es muy sencilla, básicamente vamos a estar jugando con un Re mayor con bajo en Fa sostenido ¿Ok? Esto es básicamente Y vamos a Sol mayor ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahí es Podemos improvisar La verdad es una introducción que no tiene una base precisa Así que podemos hacer como nos guste Y pues simplemente jugar ¿Ok? Es una introducción básica O sea, no tiene ningún... Podemos hacerlo a nuestro gusto Bueno, ahí directamente empezaríamos con el verso Que sería Imposible Vamos a empezar con el acorde de Re mayor con bajo en Fa sostenido Y después vamos a pasar El día que te marcharías llegó Vamos a pasarnos a un Sol Y volvemos Indecible Bajamos otra vez a Sol ¿Cómo hago para describir este dolor? Ahí ya metemos el Si mayor ¿Ok? Este dolor Inestable Y volvemos a Sol Y volvemos a Sol El mundo se derrumba En mi alrededor ¿Ok? Llegamos a Sol Y después El mundo se derrumba En mi alrededor ¿Ok? Vamos a Do Y pasamos a Re mayor Y aplasta nuestro amor ¿Ok? Terminamos en Re mayor Otra vez volvemos a hacer los mismos Acordes que les enseñé Pero ahora con este Leonel ¿Ok? Inestable El mundo se derrumba Ah no, perdón, perdón Ahí se Es Inegable Inegable Después de estar contigo Soy mucho mejor Indudable No dudes que te he amado Siempre por favor Indudable Ese sería básicamente el pre coro ¿Ok? Llegamos a Do Me forje a tu calor Re mayor Regresamos Pero todo terminó Ok Ahí Do Y tocamos la mayor Pero todo terminó Coro Adiós Solo tengo cosas buenas que decir Adiós Siempre Siempre fuiste el universo Para mí Adiós Mi amor Adiós Mi amor Ok En el coro Básicamente vamos a usar Re mayor Adiós Pasamos a Do De paso ¿Ok? Unos tiempecitos de paso Y después Solo tengo cosas buenas que decir Volvemos a hacer el mismo círculo Adiós Siempre fuiste mi universo Para mí Ahora Mi menor Adiós Re mayor Mi amor Tocamos la mayor Ahora Adiós Mi menor Y después Adiós Tocamos Lo que viene siendo La mayor Y ahí acabamos Y vuelve Hacemos un pequeño adorno Ahí Como ustedes gusten Y volvemos otra vez A lo que viene siendo el verso Básicamente Se repite otra vez Lo que les enseñé Y hasta que llegamos A esta parte Es donde les digo Que vamos a hacer Un orden distinto Este es casi al final Es casi al final ¿Ok? Que estamos aquí en el coro Llegamos a mi menor Y después Adiós Estrella Aquí Adiós Esa energía Que llegaba Tan profundo Adiós Ok Ahí básicamente Vamos a llegar A mi menor Y vamos a estar En si En si menor Que ya lo habíamos visto Y vamos a volver A lo que viene siendo Mi menor Y otra vez Si menor Ahora Nos pasamos A do Y Terminamos otra vez En mi En la mayor Y retornamos Ok De una manera calmada En el coro Adiós Siempre Tengo cosas buenas Que decir Adiós Siempre fuiste En mi universo Para mí Adiós Mi amor Adiós Mi amor Y terminamos En mi menor Ok Básicamente Eso sería El tutorial De esta canción Espero que les haya gustado Y si les gustó Y si les sirvió de ayuda Una manita arriba Y no se olviden De Que está el grupo De Whatsapp Lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y nos vemos Hasta el próximo video